Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, FRIZE J Balvin, Willy William, te gusta, FRIZE Los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tu valor y flam Y donde está mi gente? Me puedes dar un精, dentro Y donde está mi gente? Siyes, siyes I'm so, ey ey Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Ni donde está obligante Me pago celo adentro Ni donde está obligante Say yeah, yeah, yeah Dos, tres, tres, tres Dos, tres, 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 tres Gracias por ver el video.